Está bueno, con este nombre DJ, Checo, DJ, Ravivir. Ya no sabes cómo. Ya estamos aquí nosotros, como siempre, ya es el tercer día de audiciones de la batalla de los días de su cuarta edición, domingo. Saluda a toda la gente que me preguntó, oye, si él me contaba la nota de la batalla, porque la cuenta está muy bien, muy satisfecho con toda la gente que ya ha sido inscrito y que ha venido a hacer sus presentaciones aquí en estas audiciones. Pero todavía falta, ¿no? Falta mañana jueves, el viernes y toda la próxima semana. También quería decirles que parte de la producción, para la gente que lo llaman y de repente no pueden contactar el teléfono en ese momento y se vienen sin avisarle a la persona que les llamó, que por favor no lo hagan. Tienen que hablar primeramente con una persona encargada de audicionar para que ella nos pueda vendar. Porque, ¿qué es lo que pasa si tenemos 15 DJs diarios aquí y se nos vienen otros chicos que no estaban en la agenda? Solo porque viene una llamada a partir de aquí y no pudieron contestarla, entonces no tienen tiempo y vienen a perder su tiempo aquí, ¿no? Porque son dos horas de programa y ahí estamos agendando a todo el mundo. Así es que esperen la llamada, se les está llamando, para que puedan estar aquí con nosotros, con con tu DJ y que arrancamos el día de hoy con buena música, súbanle todo el volumen, que esto ya fue parte de la batalla de los DJs. No, 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 no seas demasiado increíble, muchachos, sin importar lo bueno que seas. Debes mantenerte siempre pequeño. Debes ser el tonto, el leproso, el vago desempleado. Mírame a mí, subestimado desde el principio. Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Mírame a mí, subestimado desde el principio. 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 Oh, shit. 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 Oh, shit.